¿Vieron al mejor equipo de Europa jugar hoy o qué? ¡Qué locura el Barça, eh! ¡Qué pasada el Barça! ¡Cómo he disfrutado como un niño, tío! Hacía mucho tiempo y por decirte mucho tiempo me refiero a... que yo te diría que... años que no disfrutaba tanto con el Barça, hermano. Es un partido... Es un partido de 15-0, bro. Mira, el Barça gana 7-0. Factos, estos son factos, eh. 22, 22 ocasiones. Tres palos. Siete goles. Es un partido de 15-0. O sea, un nivel de superioridad tengo que decir, si analizo objetivamente, como analizo yo el fútbol objetivamente, sin ser partidista, que el Barça ha jugado contra un equipo muy flojo. En eso estamos todos de acuerdo. El Barça ha jugado contra un equipo flojísimo. Pero que por muy flojo que sea el equipo, no deja de ser un primera división y le has metido siete. Meter siete goles en primera es muy difícil. Tremendamente. ¿Cuántas veces se dan siete goles en primera en España? Muy pocas veces. Yo me acuerdo una vez que el Atlético le metió siete o ocho al rayo. De vez en cuando pasa, pero muy pocas veces, ¿no? Y fuera del partido en sí, que lo he gozado como un niño, a mí lo que me da la sensación es que este Barça juega con una personalidad, con un nivel de interacción entre los jugadores. juegan de memoria y acaban de comenzar el proyecto, o sea, yo os le voy a decir, claro, sé que tendré merengues por el chat, yo si fuera del Madrid estaría acojonado, hermano, porque este Barça juega mucho. Y tú puedes tener a Mbappé, a Vinicius, que por cierto le están haciendo campañas en Madrid desprestigiándole, el enemigo en casa, ¿no? Bueno, ya os arreglaréis, a mí eso no me importa. Por mucho que tengas a Mbappé, a Bellingham, a Rodrigo, todos, que son grandísimos jugadores, eh, me encantaría, tener Mbappé en el Barça. El Barça juega mucho mejor que el Madrid, el Madrid aburre a las putas cabras, hermano. Es insoportable ver jugar al Madrid, yo lo digo de corazón, ¿no? Quiero ver qué hace mañana con el Betis, voy a dar un facto, el Madrid, de las seis últimas veces que se ha enfrentado al Betis en casa, solo ha ganado una vez. Si os vais al parón de selecciones a seis, agüita, eh. Son dos, seis son dos partidos enteros, eh. Cuidadito, bro, levantar eso. Estoy ilusionado, sé que el Madrid no va a pelear la liga, pero es la primera vez que veo jugar tan bien al fútbol al Barça desde la época de Luis Enrique, desde 2015. Ha sido brutal. en cuanto a actuaciones individuales, me ha gustado mucho Rafinha, muchísimo. Eh, no solamente por los goles, sino porque creo que se ofrece mucho, es muy luchador, juega bien en defensa, me gusta cómo se anticipa, cómo busca el pase, cómo se abre al espacio. Creo que ha sido el hombre del partido, MVP, hombre, marcando tres goles y dando una asistencia, si no eres MVP, hermano, pues coge y míratelo, ¿no? Pero la verdad que el jugador que a mí me ha encandilado de no dejar de mirármelo ha sido la min, bro. La jugada que hace la min en el 5-0, poneos el pase que mete la min en el 5-0, bro. El tío se para, agarra, está viendo cómo se está anticipando lo que era Rafinha mismo, ¿no? Para entrar al área y mete un pase que dice ahora Besu, para mí el MVP es la min. Ya te digo que no puedes hacer más que tres goles y una asistencia para ser MVP, pero te digo una cosa, si le da el MVP a la min, no, yo no me molesto. La min ya mal es un jugador que tiene proyección de ser el mejor jugador del mundo, porque a los 17 años de hacer esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Yo la verdad que he disfrutado como un cabrón, me gustó Olmo también, no tuvo suerte de cara al gol, solo metió uno, pero ya tú sabes, papá, la verdad que me encantó el Barça hoy, tío. Otros jugadores a destacar, creo que Pedri tuvo buenos destellos hoy, tampoco fue su mejor partido, pero estuvo bien, Farrán cuando entró metió un gol y una asistencia, bastante bien también, y mira que no me gusta la actitud apática que tiene Farrán normalmente. Un festival, yo si fuera el Madrid estaría acojonado, la verdad. O cómo estáis los merengues, que sí que hay merengues en el chat. ¿Cómo os sentís? ¿Tenéis miedo? ¿Le tenéis respeto a este Barça? ¿Os causa respeto? Ya no digo por los cuatro puntos, digo por el juego, ¿veis un equipo sólido? Desde luego, algo ha tenido que pasar porque lo normal en el fútbol son los cambios escalonados, ¿no? Que Flick se hubiera adaptado al equipo, pero agarrarlo sin ni siquiera preparación de pretemporada casi, porque tenía a todos los jugadores fuera y cambiar el equipo hasta el punto de que sea otro equipo, este tío algo tiene que haber hecho, ¿no, hermano? Algo tiene que haber hecho. Somos muy España-Leaoro, no tenemos la mejor plantilla, pero somos lo que mejor jugamos, desde luego. Yo solo lo reconozco total. La plantilla del Madrid y la plantilla del City son mejores que la del Barça. Es discutible si el PSG tiene mejor plantilla que el Barça, pero que el Madrid y el City, desde luego que no, el Madrid y el City tienen mejor plantilla. Pero a nivel de juego este Barça asusta y mucho, bro. Dice Quique, a pesar de que el Barça tiene un equipo en papel inferior al Madrid y juega mejor, desde luego. Desde luego, hoy he disfrutado como un niño, tío. Tranquilo, en cuanto el Madrid y el Barça empieza duro y se disimpa a media temporada. Mira, te voy a rebatir esto porque el año pasado al Barça en ciertos momentos de la temporada yo creo que le temblaban las piernas. O sea, creo que con Xavi le temblaban las piernas, pero ahora a nivel de físico yo veo al Barça y de principio a final de partido los veo recios, los veo fuertes y siento que no llegan agotados a final de partido. Ni de coña llegan agotados. Yo le veo un tono físico mucho mejor. Me da mucho miedo esta mierda de parón de selecciones de ahora que no le gusta absolutamente a nadie. De hecho, yo creo que ni la gente que vea su selección ve esa mierda de partido. Es un parón. Estamos todos enchichados con el fútbol de clubes y viene esta puta mierda del parón de selecciones y lo jode todo. Da asco, hermano. O sea, no sé quién coño configura el fútbol, pero da ganas de vomitar, hermano. Y la putada del Barça es que tiene tantos jugadores en España que dependes del solo partido y tendrás que ir mirando qué puede hacer. A mí me acojona esto, me acojona el virus FIFA. Mbappé, de momento yo lo que he visto en el Madrid es, lo que he visto esta temporada, un equipo que aburre las cabras, Vinicius que está, que no se le ven los partidos porque está desconectado, que es lo que tiene este chaval que es buenísimo pero se desconecta. Mbappé, que lo que le he visto es un gol en la Supercopa de Europa y después en Liga desaparecer y criticarse con Vinicius en el campo. Ni que no me dice nada a nivel de juego, yo creo que el Madrid va a acabar conectando y que no le va a poner esta Liga fácil al Barça, desde luego. Pero el Clásico no está lejos, cuidado, esa es otra. 27 de octubre, Clásico, al menos jugáis en el Bernabéu. Pero yo veo a dos equipos que a nivel de tono y a nivel de juego están muy lejos, ahora mismo. la verdad. Cetecismo, hermano, es que te tengo que banear. ¿Qué coño dices, hermano? ¿Qué coño dices, el puto Cetecismo, hermano? Dios mío, es que ¿por qué no te tenía baneado antes? Dios mío. No lo soporto, hermano, es un villano, no lo soporto. El Barça está mejor, desde luego. Pies en el suelo, estoy muy ilusionado. No voy a ser como estos avinagrados, que ahora dicen. No, no te ilusiones, son cuatro partidos. Me ilusiono porque me da la gana, el equipo está espectacular, hoy he disfrutado del Barça como hacía muchísimo tiempo que no me pasaba. Y nada, la verdad que brillante este partido y quiero seguir viendo el Barça esta temporada porque espero con ansias el Clásico, desde luego no tengo miedo, no tengo ningún tipo de miedo. Por cierto, tengo un grupo de amigos, me hago contenido de freestyle y de batallas escritas, pero hace tiempo que vengo pensando hacer contenido de reaccionar a partidos. Tengo un grupo de amigos que comentamos fútbol siempre y somos del Barça y también hay alguno en el Madrid y tal. ¿Os molaría que hiciéramos reacciones de partidos si fueran partidos grandes en algún momento? Creo que podría estar guay ese contenido. Déjame en los comentarios lo que piensas si quieres este tipo de contenido. Quería empezar a hablar un poco más de fútbol en el canal y un abrazo muy grande, nos vemos pronto. Chao, chao, que vaya muy bien.